El alcalde anuncia denuncias por delito ecológico al negarse. El gobierno a abrir el Guadiaro. Arrancan los sextos talleres de memoria para mayores del municipio. Este jueves, pleno ordinario de la corporación correspondiente al mes de septiembre. Reunión de monitores ante el inicio de los talleres de la Universidad Popular. San Roque se vende en la feria turística IFTM Topresa en París. Bienvenidos a la información de este canal San Roque Televisión. Maridiano de la Semana. Miércoles y ya casi finalizando el mes de septiembre. Es día 27. Comenzamos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que se van a presentar denuncias penales ante el SEPRONA y la Fiscalía por delito ecológico al negarse el gobierno central a abrir la bocana del río Guadiaro taponada de arena desde el 1 de septiembre. La primera autoridad municipal de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que denunciará a quien tiene las competencias del río Guadiaro por delito ecológico, por dejadez en cuanto a la no apertura de la desembocadura. Esa es la conclusión principal de la reunión que en la mañana de este miércoles ha tenido tres administraciones con intereses en el río, la subdelegación del gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque. El alcalde informó que desde este mismo martes trasladará a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Roque la defensa de los intereses del municipio, de los intereses de su fauna y flora y, por tanto, en el que emprenda acciones judiciales contra los responsables de los delitos medioambientales que se puedan ocasionar con ese cierre del río Guadiaro. Indicó que esta dejación de funciones afecta al delegado del gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz, conocedor de esta situación. Al subdelegado del gobierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz, presente en la reunión y también con esa aportación de soluciones tan erróneas al jefe de la demarcación de costas del gobierno central en la provincia de Cádiz, Patricio Puget. Tras este debate de una hora y media no se ha concluido nada, según aclaró Ruiz Bois, únicamente la intención del gobierno de España de pedir un informe a la Abogacía del Estado que entiende que se encarga o llega tarde. Señaló que se han quedado perplejos ante algunos argumentos del gobierno central, representados por su jefe de demarcación de costas, con afirmaciones de que quizás el estado natural del río Guadiaro sea que su bocana daba estar cerrada y de que podrían colocar difusores para oxigenar el río. Ruiz Bois apuntó que la suma de las actuaciones de esa factura es más de 14.000 euros que pagan los sanroqueños para actuaciones que no les corresponden en ningún caso y que, por tanto, el ayuntamiento dejará de actuar en el río porque, encima, costas les amenaza con multar al consistorio. Se abre un debate de si esa actuación necesaria es una obra de interés general o no. Y nos quedamos perplejos ante algunos argumentos del gobierno central, representado por su jefe de demarcación de costas, con afirmaciones de quizás el estado natural del río Guadiaro sea que esté la bocana del río cerrada. Si la bocana del río está cerrada porque es su estado natural y porque señala que todos los ríos del Mediterráneo están cerrados, cosa que es totalmente ilógica y yo creo que es de un error brutal, viene a señalar que para corregir la situación del daño en la mortandad de peces que se puede producir y que ya se están dando algunos episodios, es que la Junta de Andalucía instale oxigenadores, difusores. En definitiva, quiere resolver una situación disparando con cañones a mosquitos. Nadie cabe en que el río Guadiaro, que históricamente vierte al mar, como se ha estudiado en los colegios, los ríos en su gran mayoría mueren en el mar, pues esta situación queda el interés que tiene el gobierno central en resolver una situación, de que quizás el estado natural del río sea el que tenga la bocana cerrada. Eso no cabe en el municipio de San Roque. Lo que sí hemos realizado, después de este debate de una hora y media, en el que no se ha concluido nada, únicamente el Gobierno de España señala que va a pedir un informe a la Abogacía del Estado, que entiendo que ese encargo llega tarde, porque ya lo podrían haber pedido el año pasado, ya lo podrían haber pedido en cualquiera de las dos actuaciones que hemos realizado en este año. Y nos sorprende que lo que aquí hay tantos impedimentos no existen para otras actuaciones en otros ríos de la provincia de Cádiz, donde sí que vienen actuando. Bien, ante esta cuestión de que después de una hora y media no hay ningún entendimiento, dando por zanjado, por tanto, todos los intentos de colaboración institucional, porque no hay ningún interés, sí que le señalo que el Ayuntamiento de San Roque, que no tiene ninguna competencia en este aspecto, no va a actuar en el río Guadiaro, como lo hemos hecho en tres ocasiones, porque no vamos a cargar más obligaciones a las conferencias municipales, y desde hoy he trasladado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Roque la defensa de los intereses de nuestro municipio, la defensa de los intereses de la fauna y la flora de nuestro municipio, y, por tanto, en el que emprendan acciones judiciales contra los responsables de los delitos medioambientales que se puedan ocasionar con ese cierre del río Guadiaro. Y desde ya los servicios jurídicos municipales están estudiando la comunicación al SEPRONA, la comunicación a la Fiscalía, y también la interposición de denuncias, en este caso penales, contra los responsables de los delitos medioambientales que puedan ocasionarse ante la dejación de funciones. Dejación de funciones que afecta al delegado del Gobierno de España en Andalucía, que conoce esta situación, al señor Antonio Sanz, que afecta al delegado del Gobierno, al subdelegado del Gobierno, perdón, de la provincia de Cádiz, del Gobierno central Agustín Muñoz, presente en esta reunión, y que afecta con esas aportaciones de soluciones tan erróneas al jefe de la demarcación de costas del Gobierno central en la provincia de Cádiz, al señor Patricio Pobles. Luego, yo espero que no sea noticia en los próximos días el que una bancada de peces mueren en el río Guadiaro ante la desidia, la dejadez, del Gobierno central por asumir sus competencias. Y si hay algún tipo de delito medioambiental, que los que defendían, que tenían la competencia para sancionar, se arroguen ahora también la competencia de esa desidia y, por tanto, se hagan responsables de la posible mortandad de peces que ocurra ante la no actuación en abrir la bocana del río Guadiaro. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix, ha dado este miércoles el pistoletazo oficial de salida a los sextos talleres de memoria, atención y percepción que el Ayuntamiento pone en marcha desde el pasado día 18 en colaboración con Asansul y la Fundación Cepsa. Este año se mantiene la cifra de 200 alumnos alcanzada el pasado año que participan en 10 talleres distribuidos por todo el término municipal con el patrocinio de la Fundación Cepsa y gestionado por Asansul. Han comenzado este miércoles los talleres de memoria en su sexta edición. Están concebidos como espacios en los que desarrollar tareas de estimulación cognitiva, definiéndose esta como el conjunto de todas aquellas actividades dirigidas al desarrollo, estímulo y mantenimiento de las capacidades cognitivas existentes, permitiéndose así mejorar la calidad de vida de las personas. La asociación Asansul es la encargada de impartir los talleres, para lo cual pone a disposición personal técnico propio, terapeutas ocupacionales, además del material específico que se requiere para llevar a cabo las actividades. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, una representación de Asansul y la representante de la Fundación Cepsa, Amalia Puig Dengolas, han presentado esta sexta temporada de estos talleres dirigidos a usuarios mayores de 60 años. Agradeció al alcalde la participación de todos los que acuden cada día a estos talleres en 10 clases en todas las barriadas y siguen ampliando. Pese a que hace cinco años comenzaron con 15 personas en un solo taller, ya son más de 200 en 10 talleres en todo el municipio, con horarios de mañana y tarde, intentando adecuarse a sus necesidades. Quiso agradecer tanto a la obra social La Caixa como hoy a la Fundación Cepsa, como se han ido implicando en esta actividad para que ya forme parte del programa y de las iniciativas municipales. La idea es tener activas vuestras habilidades cognitivas, de ir recuperando muchas tareas que conocisteis en las primeras décadas de vuestra vida, que quizás hayamos tenido medio abandonados durante la fase de adulto y que ahora habéis vuelto a recuperar la escritura, a recuperar las matemáticas y cada vez a tener mayor agilidad mental, que es lo que se trata, de que sigáis con una actividad enorme que os permita pues la mayor de la independencia en vuestra vida diaria. Y ese es el objetivo que tiene el taller y en esa tarea es donde andamos. Pero sé que después de ese objetivo el taller permite también una serie de situaciones de contacto entre vosotros que muchas veces son terapias que son más útiles que el paracetamol o el ibuprofeno, ¿verdad? El salir y el encontraros con vuestras compañeras de estudio, con vuestras compañeras de estudio, yo sé que os está generando también situaciones positivas. Y por qué no también habrá muchas familias que el aparcar los problemas que sé que hay en muchas casas donde los abuelos y las abuelas estáis tirando de la economía familiar, pues entiendo que además es lo que hace que durante esa hora y media de clase pues aparquéis los problemas y también tengáis tiempo para vosotros y vosotras que cuando volvéis a casa sé que vais a seguir colaborando con vuestro hijo, con vuestra hija y con vuestros nietos. Y nada más por mi parte que el Ayuntamiento de San Roque va a estar con esta actividad ya de forma permanente, que no hay ningún tipo de dudas de su compromiso de continuidad, que este creo que el sexto curso si mis datos no me fallan y por tanto yo creo que es una actividad ya consolidada que vamos a intentar de seguir mejorándola y para eso a través de Jorge pues pasaremos los cuestionarios de qué es lo que os falta el aula, el espacio, la silla, el mobiliario o los materiales que también en este caso tenemos una aportación de la Fundación Cepsa de ciertos materiales para vuestras mejoras. El Salón de Plenos del Palacio de los Gobernadores acogerá este jueves a partir de las 7 de la tarde el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de septiembre. Tras el parón estival este jueves se retoman las sesiones plenarias en el Pleno de Septiembre y en el área de urbanismo se llevará a desestimación las alegaciones presentadas y aprobación de modificado del proyecto de actuación para la ampliación de la actividad de Casino Hotel y actividades complementarias en el antiguo Camping de San Roque. También la desestimación del recurso de reposición contra el acuerdo de Pleno relativo a la aprobación definitiva de la adenda del proyecto de urbanización Mesas del Diente del Plan General de Ordenación Urbana y la aprobación definitiva del documento Estudio de Detalle de San Enrique promovido por Allala España. En el Pleno tendrá lugar la aprobación definitiva de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016. También la aprobación inicial de la modificación de crédito reparación mantenimiento y conservación de colegios además de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicio de cementerios municipales. En la sesión se llevará a la aprobación si procede del precio de abono para la venta de entradas del II Festival de Música Clásica y Antigua de San Roque Suena a celebrarse los días comprendidos entre 6 y 11 de noviembre de 2017 y la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del IBI. Este jueves también se llevará a la aprobación si procede del calendario de fiestas locales para el año 2018 del municipio de San Roque. En el área de Secretaría General admitir las renuncias presentadas por los adjudicatarios de los locales comerciales números 12 y 13 del mercado de abasto Diego Ponce e iniciar nuevo expediente para la adjudicación de estos locales. También la aprobación si procede del pliego de cláusulas jurídicas administrativas y técnicas que ha de regir el expediente intuitivo para la enajenación onerosa de parcelas industriales en el polígono industrial de Guadarranque y la aprobación del expediente de referencia y apertura del procedimiento de enajenación. Por otra parte, se llevará a desestimación de recurso presentado contra los acuerdos de pleno para la recuperación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y la desestimación de recursos relativo a la aprobación de la memoria justificativa y recuperar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos con efectos desde el próximo 15 de enero de 2018 interpuesto por la mancomunidad. En el pleno se pretende también revocar los acuerdos plenarios adoptados en fecha 10 de marzo de 2017 al punto 1 y 2 relativo a la suscripción de convenios de colaboración con el Ministerio de Agricultura sobre la remodelación de la antigua casa consistorial. En cuanto a las mociones de los grupos políticos, el PSOE presentará una para la reforma urgente de la Ley Orgánica 8-2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa y otra sobre la eliminación o incremento de la tasa de reposición de policías locales. Finalmente, el Grupo Municipal San Roque Si Se Puede presentará una moción para apoyar y defender el caso de Juana Rivas. El Ayuntamiento de la línea no cree probable que el próximo viernes 29 de septiembre el nuevo hospital comarcal abra sus puertas. Así lo ha asegurado a un medio el delegado municipal de Impulso y Desarrollo Urbano Juan Carlos Valenzuela, quien apunta a que deben corregirse algunas cuestiones técnicas formales que aún no están resueltas para poder contar con la licencia de primera ocupación, requisito imprescindible para la apertura del centro hospitalario. Así explicó que quedan aún informes preceptivos por entregar, como ocurre con el correspondiente a bomberos y otros aspectos que deben ser tramitados antes de que el hospital esté operativo. No obstante, Valenzuela ha indicado que la intención del equipo de gobierno es poder ultimar todas estas cuestiones lo antes posible. El sector turístico de Algeciras hizo su agosto en ese preciso mes. Este año ha alcanzado su mejor dato de ocupación hotelera de la década en el mes vacacional por excelencia. Cerca de 26.000 turistas pernoctaron en la localidad el pasado mes superando en más de 2.000 personas el dato del año anterior. Al igual que ocurriese el pasado año la cifra de extranjeros que pasan por la ciudad es superior a la de españoles. En agosto de este año fueron cerca de 14.000 los extranjeros que pernoctaron en Algeciras durante el octavo mes del año en torno a medio millar más que el año pasado. Los usuarios del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Giraltar órgano impulsado por la Junta de Andalucía realizaron durante los primeros siete meses de 2017 cerca de 694.000 desplazamientos a través de la red de medios de transportes que lo integran lo que implica un incremento de la demanda en más de un 2% respecto al mismo periodo del año anterior siendo el medio más usado por los ciudadanos. También aumentaron las tarjetas de viaje del Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Giraltar que tiene en funcionamiento a cierre de julio de 2017 un total de 30.720 tarjetas de viaje lo que representa un crecimiento del 12% con respecto al mismo periodo de 2016. El Ayuntamiento de Castellar celebra este mes de septiembre dos procesos de adjudicación para la explotación de dos bienes municipales ubicados en el área del Cerro del Moro por un lado el Centro de Reserva Animal del Zoológico de Castellar y por otro el nuevo Parque de Naturaleza Activa ambas concesiones para los próximos ocho años. El alcalde de Castellar Juan Casanova ha animado a vecinos jóvenes y empresarios interesados en participar en estas convocatorias. Y más noticias el salón de actos del edificio Diego Salinas ha acogido en la mañana de este martes una reunión de los 37 monitores de la Universidad Popular contratados por la empresa BCM ante el inicio de los talleres de este curso 2017-2018. El concejal delegado de la UPE David Ramos ha dado la bienvenida a los monitores que comenzarán sus clases a primeros de octubre para los más de 2.100 alumnos matriculados más que en el pasado curso. Destacó que la oferta formativa cuenta este año con 62 talleres cinco más que el curso anterior de los cuales dos se imparten en San Roque Casco uno en Campamento uno en Puente Mayorga y uno en Taraguilla. El Edil anunció que como estaba previsto los talleres comenzarán la primera semana de octubre y finalizarán como cada año el 31 de mayo de 2018 y recordó el esfuerzo que hacen desde la Universidad Popular y del propio ayuntamiento para tener las instalaciones al día para el inicio del curso disponer de los monitores y la empresa BCM. Pues sí bienvenida de los monitores de la empresa BCM que vamos a tener en los cursos en los talleres de la Universidad Popular de San Roque y de las barriadas para darle las directrices que la empresa le va a marcar los horarios los talleres donde van a estar ubicados y que ellos tengan constancia también de todo tanto del alumnado como de la ubicación del taller que van a tener las necesidades que ya estamos cubriendo de algunas peticiones que nos han ido llegando y nada más simplemente a la espera de comenzar estos talleres de la Universidad Popular tan queridos por toda la ciudadanía de San Roque y que nosotros desde el Ayuntamiento de San Roque queremos potenciar y tanto así que este año volvemos a superar el número de matrículas con un total de más de 2.100 si no recuerdo mal y que esperamos y deseamos que sea de todo el agrado de todos los alumnos todos los talleres que hemos puesto en marcha desde el esfuerzo que hacemos desde la Universidad Popular y desde el propio Ayuntamiento con tener esas instalaciones al día para el inicio del curso con tener a los monitores con esas necesidades que nos requieren mi agradecimiento tanto a la empresa BCM como por esta bienvenida y de esta información que le va a dar a los monitores como a esos propios monitores que no dejamos en duda de que son al final el motor el motor de esta Universidad Popular porque hacen una función muy buena tanto cultural como de ocio incluso psicológica para todos esos alumnos que van a desarrollar estos talleres de los 62 talleres que se impartirán este año 31 serán en el casco 4 en Taraguilla 3 en Estación de San Roque 1 en Guadarranque 6 en Torre Guadiaro 3 en San Enrique 4 en Guadiaro 6 en Puente Mayorga y 4 en Campamento del total de 62 talleres ofertados en todo el municipio 3 más que en el curso anterior 31 son en San Roque Casco 11 en Zona de la Bahía con 4 en Campamento y 8 en Puente Mayorga 1 en Guadarranque 6 en las barriadas de Estación y Taraguilla con 3 talleres en cada una y 14 en la zona de Guadiaro con 4 en Guadiaro 4 en San Enrique y 6 en Torre Guadiaro Paramos publicidad y volvemos San Roque San Roque está presente en la Feria Parisina de IFTM Top Resa que se celebra del 26 al 29 de septiembre la Teniente de Alcalde de Turismo Dolores Marchena y un técnico de su delegación se han desplazado a París para asistir a la feria San Roque está presente desde este martes en la feria parisina Top Resa la cita en la capital francesa reúne 31.000 visitantes profesionales de más de 1.600 marcas turísticas y con 387 stands y se trata de una feria generalista idónea para los segmentos de ocio, negocios y reuniones, incentivos, congresos y eventos conocidos como MICE La Teniente de Alcalde de Turismo Dolores Marchena ha señalado que es la primera vez que San Roque está presente en esta feria y FTM y lo es debido al incremento constatado en el municipio del mercado emisor francés a ello se une la colaboración en materia de turismo como mercado en expansión con el norte de Marruecos conjugando su presencia con su extraordinaria oferta turística y relaciones de cooperación Marchena que ya ha mantenido reuniones con varios operadores de turismo entre ellos el director adjunto de la Oficina de Turismo de España en París Salvador Pernas destaca en las mismas los atractivos de la ciudad al respecto indicó que se trata de una cita muy importante para el sector para actualizar las tendencias del mercado turístico donde San Roque asiste conjuntamente con Turismo Andaluz y Tour España siendo el único municipio de la provincia de Cádiz que está presente en la feria la Edil recordó la gran oferta que tiene el municipio en lo que a turismo cultural de ocio y deportivo se refiere en esta feria San Roque establecerá contactos con los principales turoperadores para promocionar la gastronomía los deportes entre ellos hípica polo y golf monumentos y las playas entre otras muchas actividades que conforman el grueso de la oferta turística Francia fue el tercer mercado emisor internacional para España en 2013 por número de turistas y por gasto con cuotas del 15,7% y del 10% respectivamente La mitad de los participantes en la iniciativa lanzadera de empleo consiguieron un trabajo o iniciaron la formación reglada se trata de unos resultados muy positivos que avalan esta iniciativa que se ha desarrollado en San Roque a lo largo de cinco meses impulsada por la Fundación Santa María La Real la Fundación Telefónica la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento con la confinanciación del Fondo Social Europeo La lanzadera de empleo que finalizó en julio supuso todo un éxito en San Roque así lo ha destacado la concejal delegada de empleo Belén Jiménez quien ha explicado que de los 25 participantes 12 han encontrado empleo por cuenta ajena o propia mientras que otros dos han iniciado la formación reglada además todos ellos han mejorado en aspectos como desarrollo personal y profesional así como en el conocimiento del mercado de trabajo es reseñable que en su totalidad valoran la experiencia como muy positiva o positiva Jiménez ha indicado que las lanzaderas son un claro ejemplo de cómo las personas se organizan de forma solidaria con una misión muy clara cambiar la actitud de la búsqueda de empleo evolucionar personal y profesionalmente y conseguir una oportunidad de futuro en el mercado de trabajo para todos los integrantes con este esquema están funcionando más lanzaderas en la región con buenos resultados de crecimiento profesional cambio de enfoque e inserción laboral las lanzaderas de empleo comenzaron a funcionar en 2016 para ayudar a personas desempleadas a entrenar una innovadora búsqueda de trabajo colectiva solidaria proactiva y con nuevas herramientas acordes a las necesidades que presentan las empresas hoy en día están impulsadas por la Fundación Santa María La Real Fundación Telefónica La Junta de Andalucía y los ayuntamientos para ello cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en San Roque se desarrolló entre el 22 de febrero y el 28 de julio de 2017 con desempleados de edades comprendidas entre los 21 y 52 años tienen diversos perfiles formativos eso formación profesional bachillerato y estudios universitarios y proceden de diferentes sectores como la construcción servicios turismo o administración entre otros el ayuntamiento ha puesto en marcha una encuesta en el portal web municipal para recabar información sobre el grado de satisfacción de los ciudadanos con las conexiones a internet el objetivo es contar con datos siables a la hora de sentarse con las distintas compañías para solicitar un mejor servicio el consistorio ha puesto en marcha una encuesta en el portal web municipal sobre el grado de satisfacción con las conexiones a internet el concejal de participación ciudadana y nuevas tecnologías David Ramos ha solicitado a los vecinos que participen en esta encuesta que es muy breve y solo les llevará un par de minutos realizarla quieren tener una información contrastada sobre la situación real de las conexiones de internet en el municipio y para ello no hay nada mejor que contar con la opinión de los usuarios de este servicio el edil recordó que no se puede permitir que a día de hoy con la importancia y relevancia que tienen las nuevas tecnologías algunas zonas del municipio no cuenten aún con un buen servicio de internet y así exista una amplia gama de posibilidades entre las que los usuarios puedan elegir también recordó que en 2016 se llegó a presentar un escrito al ministerio de industria para solicitarle su intervención ante la falta de respuesta de las operadoras con las demandas de los vecinos de Guadarranque en el texto la teniente de alcalde de la zona de Bahía Mónica Córdoba solicitaba que se tomasen las medidas necesarias y suficientes para mejorar el servicio de telefonía móvil e internet en la barriada de Guadarranque para así poder dar un servicio adecuado conforme a lo dispuesto en el real decreto que regula esta materia en la encuesta a la que se puede acceder desde un enlace en la zona derecha de la página principal del portal web www.sanroque.es se solicita a los vecinos por un lado que indiquen la zona y calle donde viven de qué tipo de conexión a internet disponen entre ellos ADSL fibra o 3G cuál es el proveedor contratado el grado de satisfacción de 1 al 5 y también se les pregunta que si su conexión no es fibra ¿cambiaría fibra? Seguirá el mal tiempo al menos en la primera mitad del día de este jueves vamos a conocerlo en detalle Centro óptico San Roque les ofrece el tiempo Este es el tiempo previsto para este jueves continuarán los cielos encapotados por la mañana con un 90% de probabilidad de precipitaciones por la tarde habrá apertura de claros y el riesgo de lluvia será mínimo las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 23 grados el levante arreciará y se volverá fuerte Centro óptico San Roque les ofrece el tiempo Y estos son los cinco titulares que resumen este día de hoy 27 de septiembre El alcalde anuncia denuncias por delito ecológico al negarse el gobierno a abrir el guadiaro Arrancan los sextos talleres de memoria para mayores del municipio Este jueves pleno ordinario de la corporación correspondiente al mes de septiembre Reunión de monitores ante el inicio de los talleres de la Universidad Popular San Roque se vende en la feria turística IFTM Top Resa en París Así ponemos punto final a este día miércoles 27 de septiembre Más información sanroque.es multimediasanroque.com Multimedia en Facebook y Twitter y en canal San Roque Radio Más información también aquí mañana Hasta entonces Feliz tarde ¡Suscríbete al canal!